Me acompaña por favor todos ustedes Yo mi sombra ha sido tu La historia de un amor Que no fue nada De tu, lo de tu cuerpo, mi madre y mi amor Tu, mis horas bajas, tu, tu cuerpo de tu piel Un bar de rochas blancas, no existe una sombra de tu, ni yo No te amores, nada me daba Tu, lo de tu cuerpo, mi madre y mi amor No te amores, nada me daba No te amores, nada me daba